Lo que sí le quiero decir, por favor, no se precipite, no vaya de frente a la cirugía, vaya paso por paso, de esa manera usted va a encontrar mayor confort en su decisión. Lo importante es que usted se vaya con el mensaje, señor, que existe solución, que existen medidas progresivas, que existen medidas avanzadas, y que esto seguramente será solucionado. Ahora, nosotros, ¿en qué edad lo podemos ver, doctor, con mayor frecuencia? Normalmente, a ver, chicos, chicos inclusive de 18 van, esta semana recibió un par de pacientes en la oficina, que vienen preocupados porque le dicen a la mamá, cuando yo tengo una erección, porque bueno, el chico cuando es pre-puber, encuentra sedades o genitales, ¿no? Pero cuando él crece, después tú dices, en lugar, mira, se me encurro para un costado, o sea, yo erecto y se me va claramente a su lado. No cree que tiene un problema, se va a internet porque todos googleamos hoy día, pues no hay personas que no googleen, y dice, uy, tengo enfermedad de peirón. No, no, tienes enfermedad de peirón, tienes una curva. Entonces yo normalmente al 100% le digo, tranquilo, es un tema, como digo, le muestro mi ojo, le digo cómo es mi ojo caído, esos son gajes del oficio, no te hagas cirugía, porque también hay operación, o sea, te pueden colocar unas picaturas del otro lado, se llama la operación de Nesli, que se hacen una suerte, imagínate que tú estás doblado, y yo de este otro lado te lo jalo para que esté... Pero no sé si es la medida ideal en todos los casos, va a depender de las circunstancias, más es un tema de vanidad, vanidad injusta, porque la verdad la cosa puede funcionar bien. Es muy diferente, eso que te estoy hablando sucede en jóvenes, y lo del peirón le sucede arriba de los 40. Los dos tienen curvatura, lo que pasa es que hago la distinción entre ese caso y el otro, y la fractura de pene, porque en la fractura de pene hubo un clic, durante una relación íntima y hubo una reacción. Pero qué tanto le va a afectar a mi pareja, la curvatura, si es una curvatura pronunciada. Claro, y es 90 grados, y es una curvatura muy importante, seguramente habrá una incomodidad. Claro que sí. Pero si esta es no importante, yo creo que va mucho la vanidad, va mucho el aspecto, pero no son soluciones sensatas el atriburarse. Este es el mensaje hoy para quien nos está viendo aquí, Médicos en Acción, de que es un tema con solución, que pueden haber también muchos mitos con respecto a nuestros genitales. A ver, aquí no habla de nuestros genitales y los problemas que pueden tener, ¿no? La semana pasada hablamos también de problemas que pueden haber de fimosis, de inflamaciones, y tenemos una serie de mitos, pero lo que queremos acá es casualmente clarificarlos, esa es la idea. Señores, pueden marcar nuestros teléfonos al 467-4499, 467-4499 y el 251-9422, 251-9422. Estamos en Médicos en Acción, en Exitosa, y en el tercer lugar, a nivel nacional. No me digas. Claro que sí. ¿Seguimos subiendo? Está ya.